La pelea que se realizó en el Coliseo Cerrado de Ica fue dominada de principio a fin por nuestra pugilista, quien se mostró controlada ante su rival. Esta estrategia le sirvió a Linda para que los jueces la consideraran una justa ganadora y pueda retener su cinturón de campeona por segunda vez en su carrera. Con este resultado, Linda lleva 15 peleas en las que ha ganado en 12 oportunidades, 3 por knockout. Hay que resaltar que esta es la quinta pelea en el año para nuestra campeona y este 2014 no ha conocido la derrota. Felicitaciones entonces nuevamente para Linda Leca, que retiene de esta manera el título mundial Super Mosca. Bueno, feliz, feliz por retenerlo. He entrenado muy duro junto a mi rincón con mis entrenadores, a mi padre también que siempre ha estado conmigo. La verdad que la rival muy duro, una mexicana fuerte. Y bueno, gracias a Dios salió todo muy bonito y a cerrar el fin de año con todo, ¿no? Gracias otra vez y otra vez con el cinturón en casa. Te hemos visto bastante decidida, ¿no? Round a round. Te ha costado un poco la mexicana, no ha sido tan fácil, ¿no? Nada, es una mexicana con 18 peleas, ha tenido bastante recorrido y con boxeadoras mundialistas. Así que eso me hace bien para seguir aprendiendo y mejorando. Y estoy muy feliz por el triunfo para mi país, ¿no? Pero tú como peruana, feliz de retenerlo aquí en la ciudad de Ica. Por supuesto, una gran felicidad, lindo Ica, lindo el público. Y nada, contenta y ojalá que pueda venir otra vez acá, ¿no? Ica.